De las cosas que hago por amor, nunca me arrepentiría Y si tú eres un error, eres uno que cometería Haz el favor de ser transparente, si tú también lo sientes Que estoy loco por ti, como mucha gente Hombres y mujeres, tendremos que pedir perdones Si hacemos todo lo que propones Si llegan mientras cae la noche, compartimos intenciones El tiempo que esté por aquí, quiero que reserve dos noches pa' mí Hoy voy suave, te hechao de menos Mañana duro y te queda el recuerdo No digas nada, ya yo me conozco esa mirada Sé cómo te mueves, ya estoy atento Da la señal, no, vamos tranquilo, hacemos allá No digas nada Dime mami, cómo llegar Cómo nos fundimos en la intimidad Pide sin miedo y lo tendrás Te lo hago llegar, lo hago llegar Tienes tiempo que esté por aquí, prometo hacerte lo que hemos hablado Sesiones de cardio, ya acabamos sudados De las cosas que hago por amor, nunca me arrepentiría Y si tú eres un error, eres uno que cometería Haz el favor de ser transparente Si tú también lo sientes Que estoy loco por ti Como mucha gente Hombres y mujeres Dame la señal y nos vamos Lo mantenemos privado No digas nada Ya yo me conozco esa mirada Sé cómo te mueves, ya estoy atento Dale la señal, no, vamos de aquí Lo hacemos allá No digas nada No digas nada Ya yo me conozco esa mirada Sé cómo te mueves, ya estoy atento Dale la señal, no, vamos de aquí Si lo hacemos allá, no digas nada Tú mira, baby, tú mira Ya la conozco Tú mira, baby, tú mira Ya la conozco Tú mira, no, vamos de aquí Gracias por ver el video.